Día grande de las fiestas de San Pedro y San Pablo de 2019 y una de las actividades de los actos más reclamados son estas plazas con música, estas tapas en las que se reúnen los burgaleses para empezar esta tarde y esta jornada de viernes por la noche muy intensa seguro, porque en unos momentos ahí al fondo se subirán al escenario nuestros locales, la moda Vamos a ver cómo se está preparando la gente para vivir esta jornada de sábado Por aquí ya tenemos a los primeros valientes que van a salir y nos van a acompañar en esta plaza con música Muy buenas tardes Felices fiestas, lo primero Felices fiestas, ¿cómo estamos pasando este día grande de San Pedro? Pues con calor, pero bastante bien, la verdad Aquí, bueno, hidratados Hidratados, eso es importante, ¿no? En un día como hoy, beber lo que sea, pero beber algo Por lo menos lo intentamos, porque si no, luego de calor, tal es complicado Bueno, las fiestas empezaron ayer No sé cómo está el cuerpo hoy para seguir con otra jornada Másate bien, porque tenemos niños pequeños Los jóvenes espero que lo gestionen mejor Ya poco a poco, eso ya cada uno Bueno, ¿qué edades en estos San Pedro para todos los públicos? Jóvenes, mayores, niños también Pues de momento, pues mira, ofrenda floral con la niña que sale en un grupo de folclore Y nosotros acompañándola, porque con estos calores hay que estar al lado y hidratándola y tal Con lo cual, un poco hemos disfrutado de la ofrenda floral Bueno, bueno, todo, de momento poco a poco, pero quedan muchos Eso, que está a medida, claro, estamos empezando ¿Y qué tal la ofrenda? Porque ha hecho muchísimo calor Ha sido más rápida que otros años, más cortita Porque no es más que la han aligerado desde las altas esferas Porque si no se nos morían los niños Grupo de folclores, trajes típicos Da igual que sean de Burgos, Charros Venidos de Sevilla y otros Los calurosos se nos asaban Los pobres, o sea, la cosa es como son Al final lo hemos pasado como hemos podido O sea que tú, Peque, has estado... Ay, no, quieres salir ¿Ha estado esta mañana la ofrenda participando? Por supuesto ¿En qué grupo has estado? ¿En qué grupo has estado? Hoy Ay, no, qué vergüenza, qué vergüenza Bueno, actividades para todos los públicos ¿Estos Peques ya han estado en alguna actividad de estos San Pedro? No Bueno, ahora... Bueno, está la ofrenda de flores Ah, bueno, te has vestido de peña, de regional ¿De qué peña eres? Colón Colón ¿Y qué tal se viven los San Pedro siendo de una peña? Bien, la verdad Si no estuviese mala, mejor, pero bueno Bueno, mala, mala Yo no te veo muy mala Está un poco mala, pero bueno, ya está Bueno, ahora ya recupera Sí ¿Y por aquí los más pequeños ¿Cómo viven los San Pedro? Bien Bien, ¿qué has hecho? ¿Esta mañana también has estado en la ofrenda? Viéndola Viéndola ¿Y qué te ha parecido? ¿Has pasado mucho calor o no? Sí Sí Pero se aguanta, ¿verdad? Con un poquito de agua Y a pasarlo bien y a disfrutar Sí Bueno, pues vamos a seguir viendo cómo lo pasa la gente en esta tarde de San Pedro Muchísimas gracias Nada, gracias a ti Felices fiestas Lo mismo, a pasarlo bien Gracias Vamos a continuar por aquí Vamos a ver estos puestos Estas casetas con tapas Para ver lo que nos pueden ofrecer Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Si te hemos pillado Anda, contéstanos a unas preguntillas ¿Qué tal estáis pasando los San Pedro? Bueno, le cobras Bueno, le cobras y eso es Bueno, al final De momento no hay mucha gente todavía Pero poco a poco Se van animando Vemos a Burgos Salsón al fondo Poniendo la música De esta jornada de viernes Y vemos a la gente Muy animada Bailando Bueno, ahora ya Te veo libre para poder atendernos ¿Qué tal está yendo esta tarde de San Pedro? Pues muy bien Lo que pasa es que hay mucho calor Y con el calor nos cansamos más rápido Pero bueno, hoy viene la moda Así que va a estar muy bien Sitio privilegiado Porque desde aquí yo creo que Les vais a poder ver bien Sí, sí Antes se han estado ensayando Y les hemos podido ver Así que muy bien O sea que ya les habéis escuchado ¿Y qué tal el repertorio que traen para esta noche? Muy bien ¿El repertorio que traen? Bueno, va a estar esto A rebosar O sea que hoy os espera una noche de curro Sí, sí Bastante, bastante ¿Estáis preparadas? Sí Sí, sí Preparadas estamos Aquí tenemos Bueno, cuéntanos Cuéntanos Lo que ofrecéis en esta caseta Pues nada Aprecemos matrimonio Que es Sardina, boquerón y pepinillo Que está muy bueno Pica whey Que es nuestro pincho estrella Que es carne picada de whey Con Con puré Rebozada de puré patata Rebozada Luego el moruno de pollo Que no es fiel a la realidad Porque la verdad que la imagen no lo muestra bien Pero está muy bueno Pizza de jamón, llor y queso Y barbacoa y alitas de pollo O sea que una carta muy amplia para todos los gustos Sí, 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 sí Está muy bien Está muy bien Yo recomiendo que se venga a esta caseta La más reclamada El pica whey El pica whey El pica whey El pica whey Bueno, pues que hagan caso los burgaleses Que vengan a esta caseta Esa es Que vengáis a esta caseta Que es la mejor Y que el calor se pasa rápido Si la dicha es buena Ponemos cachis Botecas de agua fresquitas Así que nada Bueno, pues a seguir disfrutando las fiestas Muchas gracias Vale, muchas gracias Vamos a continuar por aquí Vamos a ver Qué está pidiendo la gente Todavía es pronto Yo creo que Perdón Yo creo que la gente todavía No está cenando Pero vemos algún valiente Que ya está probando algún pinchito Vamos a ver Lo que está comiendo la gente Hola, buenas tardes Hola ¿Qué tal? Te veo comiendo Debe haber que yo estoy comiendo Bueno, vale A ver ¿Qué pincha habéis comido hoy? ¿Qué habéis probado? Pues mira Ahí le tienes el pica whey Por un lado Y la brocheta, ¿no? Exacto ¿Y qué te parece? Bueno, la brocheta No la he tenido que dar Un par de vueltas más Porque estaba un poquito gruda Pero bueno Oye, seguro que no la habéis pedido Al punto, entonces Pero bien, bien ¿Qué tal se están pasando estos San Pedros? Pues disfrutando un poquito Con este calor sevillano O sea, ¿verdad? No estamos acostumbrados aquí en Burgo Yo es que soy sevillano, ¿sabes? Estoy acostumbrado Ah, bueno Bueno, bueno O sea, que vienes aquí de... No, vivo aquí Vivo aquí Pero lo que pasa es que tengo estas tablas Entonces para mí esto, poco Esto no es nada Entonces para un sevillano, ¿no? ¿Cuántos años llevas aquí en Burgos? 27 Ya casi, casi eres burgales Eso de las noches sin dormir Yo ya de pequeño estaba acostumbrado Oye, pues estas dos noches sí que las hemos acostumbrado Pero en fiesta Pero en fiesta es que hasta viene bien Porque oye, ¿qué? Se va a acostar a las 11 de la noche Bueno, estamos aquí con ritmos de baile No sé si os habéis animado a bailar un poquito Pues la verdad que todavía no Estamos pensándolo un poquito más tarde Es pronto Es pronto todavía Y el calor no lo impide de momento Pero un poquito más tarde tal vez si aquí Compañeros, dile algo Sí, se anima el amigo El amigo, mira, mira, se va corriendo Es latino Es latino de esto que se mueve Pero un poco vergonzoso me parece Pues vive en pleno Bueno, muchísimas gracias A seguir disfrutando las fiestas Vale Muchas gracias a vosotros Vamos a continuar por aquí A ver qué están pidiendo Estas chicas jóvenes A ver lo que piden por aquí Estas chicas jóvenes Que me parece que están empezando La fiesta del sábado Sí, venga Hombre, ninguna me va a contestar Anda, anda, venga Esta chica, esta chica Pero vengo de Tarragona ¿Qué tal? Bueno, pues mejor Así me cuentas ¿Qué tal estás viviendo estas fiestas? Genial, muy bien, muy bien O sea, que no eres de Burgos No Eres de Tarragona De Tarragona, sí Y has venido con las amigas A disfrutar de los amigas Exacto Cada año Ah, habías venido más veces Sí Y no te las pierdes, ¿no? Para nada Bueno, hoy el concierto de la moda Que me imagino que es Conocido aquí en Burgos Y en Tarragona también También, también Y estáis preparándoos para Eso es Para animaros esta noche No hace falta animarse mucho Porque la moda ya lo anima solo Pero ¿Habéis comido algo de las tapas? Ahora estamos preparando Todavía no Pero ahora haremos un tour por aquí A ver qué hay Bueno, bueno Tus amigas un poco vergonzosas Porque han hecho todas Mira, están todas Para hacer Al lado de la cámara Hazlas un planito para que salgan Un planito para que salgan las amigas ¿Ellas son burgalesas? Sí, sí, sí Bueno Están aquí a ritmo de A ver A ver Estas chicas que bailan muy bien Nada, simplemente cuéntame Qué tal lo estás pasando Las fiestas de Burgos Muy bien, muy bien Además es un momento En plan En el que nos reunimos Todas las amigas En plan Cada una está en un sitio Y es como Días especiales ¿Habíais estudiado juntas? No, qué va, qué va ¿Veis amigas de siempre? Sí, desde la infancia Y cada una estudia una cosa O sea que Pero muy bien Un momento de reunión Para pasarlo todas juntas Empezando en los San Pedro No sé si salisteis ayer ya Sí, ayer salimos ¿Y qué tal? Bien Bien, ayer bien Pero bueno Todas salíamos un poco más tranquilas Hoy ha sido como más fiesta de día Porque hay mucho Se ha organizado la espadería Un bermutorero Y hemos estado allí Muy bien Al final actividades para todos los públicos Para disfrutar Salir a la calle Aunque haga muchísimo calor No importa Todo es eso Salir a la calle Todo es eso Eso es ¿El calor qué tal le lleváis? Fatal Bueno, pues a seguir hidratándose No te voy a engañar Fatal Pero bueno Bueno, muchas gracias chicas A vosotros Gracias Un brindis, un brindis Venga Gracias chicas Bueno, vamos a continuar A ver esta etapa Que nos ofrece Esta caseta Yo no sé Si nos van a poder Atender por aquí Hola, buenas No sé yo No sé yo Si nos van a atender Igual estos chicos Que están aquí Un poquito animados Hola, buenas tardes ¿Qué tal? No huyáis No huyáis Ven Uno por fin Que viene a la cámara Y no huye de ella Como tus amigos ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Que estáis empezando La fiesta de hoy ¿No? Empezando, sí Venimos de Madrid Con un amigo de Burgos Y para conocerlo ¿No sois de Burgos? No Ah, pero ¿veníais a las fiestas Porque sabíais que había fiesta O las habéis encontrado? Sí, sí, soy un amigo de Burgos Y nos ha invitado Y venimos a conocerlo ¿La primera vez que venís A los San Pedro? La primera vez ¿Y qué tal os está pareciendo De momento? Muy bien, muy bien Aquí en la salsa Una placita animada Luego en unos momentos Empieza la moda En el Paseo Atapuerca También iréis a verla Por supuesto No sé si habéis visto Esta mañana También alguna actividad En la calle No, porque hemos ido a comer Con chinillo Riquísimo ¿Sí? Con chinillo en Burgos ¿Está bueno? Muy rico, muy rico Recomendado ¿Hasta qué día os quedáis, chicos? Pues hasta mañana Y a la casa Bueno, entonces aprovechar La noche de hoy Este calor Para un chico que vive en Madrid No es nada, ¿no? Normal, normal Es algo normal Es que aquí en Burgos Nos estamos quejando Todo el día del calor ¿Qué calor hace? De hecho hace frío Está bien Bueno, pues a seguir disfrutando Las fiestas Muchas gracias Vamos a ver esta caseta Esta caseta de estas chicas Que yo no sé Lo que nos ofrecerán por aquí Buenas tardes María, ven aquí Anda ¿Qué tal? Estás guapísima, guapísima ¿Qué tal estás pasando estas fiestas? Muy bien Estamos muy cansados Porque está haciendo mucho calor Pero aguantamos Aguantamos Bueno, es el tercer día de fiestas Las pilas a medias Entonces No, no Al cien por cien Al cien por cien El calor este Es que al final Cansa el doble, ¿no? Sí Es matador Porque además hace mucho calor Por la noche Y no dormimos bien Bueno, cuéntanos ¿Qué ponéis en esta caseta? Pues bueno Nosotros tenemos Como tapas de frío y caliente Las podéis ver aquí La tapa caliente Es el nido de farinato Con huevo de codorniz Y la tapa fría Es el charrito Que es un pan con un poco de tomate Jamón ahumado Queso de cabra Deshuesada A la plancha Y la verdad es que Se come muy bien eso Y al final hoy Lo que reclama la gente Es algo para hidratarse Agua Lo que sea Para poder seguir Pasando esta jornada calurosa Hoy todo el mundo cerveza Bueno, ¿y cómo se viven las fiestas Desde dentro de la barra? Bueno, pues son Son fiestas que ni nos enteramos No nos enteramos ni de los conciertos Notamos cuando termina Notamos los fuegos Porque descansamos 5 minutos Y ni nos enteramos de nada Ese cuarto de hora Es cuando no pide nadie, ¿no? Sí, más o menos Es cuando nos da tiempo A rellenar cámaras A sacar hielos Y estas cosas ¿Cuántas horas más o menos Estáis aquí? Estamos unas 8 horas cada día Más o menos 8 o 9 Entre recoger Y bueno, además Hoy, por ejemplo Me imagino que esta noche Esta plaza se llenará de gente Con un concierto Como el que vamos a tener Dentro de un ratillo Seguro Seguro que estará Hasta a los topes Bueno, al final Animar a la gente A que salga Que no se queden en casa Por el calor Porque la fiesta está en la calle Que salgan a tomar cervezas Que eso refresca mucho Bueno, muchísimas gracias Y a seguir pasando Estas fiestas de San Pedro A vosotros, chicos Gracias Bueno, pues Con esta recomendación De salir a la calle A pasárselo bien Nos vamos a quedar hoy La fiesta continúa En unos momentos A las 12 Bueno, en unos momentos En un par de horas A las 12 La moda En el paseo De la Sierra de Atapuerca Los fuegos artificiales Un poquito antes A las 11 y media Y como siempre Canal 54 Se lo ofrecerá En directo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!